Hola, que tal, saludos, bienvenidos a Gugner Games y a Deus Ex-Mankind Divided. Y bueno, hoy hemos hecho todo lo que se podía, ya solo nos queda una misión por el momento, la de registrar el apartamento de Miller, y no sé si seguirá la historia o si desbloquean más cosas, porque no sé ya dónde mirar, que por cierto, no sé yo si tendrían que mirarme los aumentos, pero no me sale nada de... de misión al respecto. Jensen, soy... Otar Bottoveli. Lo sé, veo tu cara en Infolink. Hice el trabajo para Kadlec. Me lo ha contado. Es la primera vez que hablamos en... Bueno, las cosas cambian, ¿eh? La deuda que contrajiste por lo de Kohler está pagada. Quizás incluso sea yo quien te deba un favor. Lo recordaré. Ah, bueno, quizá ahora sí me ayudamos a nosotros. Pero la deuda está pagada, quién sabe. Ya hay bastantes problemas. Pero está bien ya. Nadie me quiere. A lo mejor es... Cuando avanzas con una historia se desbloquean más cosas. Tendría que salir. No sé que sea un bug. Si es necesario usaremos la puerta. ¡Alejaos! Vale, vale. Vamos al otro lado. No sé encontrar dispositivos secundarios, pero no por eso debemos bajar la guardia. Dejen el lugar de la explosión. ¡Alejaos! 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 Tendría así de previsor. Aunque no sé si tendría el código. No. Ya veremos de... No me jodas. Alex, estoy en el apartamento de Miller. No veo gran cosa. Esperabas. Estuvo en el SAS. La vida militar convierte a cualquiera en un maniático del orden. Si guarda algún secreto ahí, Adam, estará bien escondido. Podemos delatarlo. Tengo que conocerlo mejor para averiguar con qué. Saco de boxeo, seguro. A ver si encontramos el código por alguna parte. Tiene que estar... Bueno, a pesar que esté en su despacho. En el Geo 29. Esto también lo miramos. No hay nada nuevo. Vale. 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 Alex, tengo la tarjeta de acceso a la SRN de Miller. ¿Se puede usar? Su segundo ordenador. ¿Hay algo que lo incrimine en él? Todavía no he mirado, pero empiezo a pensar que solo saldremos de dudas oyendo esa conversación en la SRN Mierda, tío, es un riesgo, pero quizás sea necesario ¿Por qué? ¿Encontraste algo en Versalife? Nada bueno, ven a verme al pequeño patio cerca del GO-29, te lo explicaré No me jodas, puedo ver un marco y otro camino Un rollo de piratea Recuperando la inmersión perdida Estimado señor Miller, lamentamos informarle del cierre de su cuenta Tiene 24 horas para retirar el contenido de la caja fuerte Vencido dicho plazo, no podrá disponer de lo que quede en ella Su código actual es... No sé si dedicarme a ir al banco aunque no haya misión Porque tenemos varias cosillas para abrir Ah, falta este Al final no hay nada de código Oh Dios Ah, corre Oh Dios, oh Dios Qué lío Llego bien, llevo bien Acceso concedido Vio casi todo Solo experiencia No, esto es algo familiar Alguna persona Que ya se olía cuando escuchábamos hablar por teléfono O las fotos que tiene ahí En la pared Tu hija Tu hija Pobre mía Pobre mía Pobre mía Pobre mía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Alex, ¿estás aquí? Eh, gracias por la rapidez No quería que me vieran por aquí sola demasiado rato si te entretenías ¿Puedo ser un caballero? Puedo ser un caballero A veces ¿Dices que tienes algo sobre Versalife? Sí Hace un par de meses encontraron muerta a una ayudante de investigación en sus instalaciones de Rocaseca Beach División de proyectos especiales, envenenada, como ráquer ¿Una? ¿Sabe su nombre? Anik Norstad ¿Por? ¿Conoces a alguien allí? No importa Olvídalo No soporto ver Versalife, Adam Cuando volaba para Beltáuer en Panamá Acabé cubierta de mierda por ellos Por su culpa tengo pintada una diana en la espalda Les dijeron a mis jefes que me mataran Si están en esto, los cazaremos Solo hay que descubrir ¿Qué es esto? Eh, bueno Racker me dio esto antes de morir Demuestra que están incriminando a la Ark Tiene un correo que parece una orden de activación ¿De dónde sale? ¿De quién es? Tengo un sospechoso, pero no puedo probarlo Hasta entonces ¿Podrías pedir que ya no uno de tus amigos de Juggernot rastre en la IP? Sí, tío, ningún problema Escucha, sobre Versalife La información que encontramos sobre Norstad estaba enterrada Bien hondo Ni informe policial, ni autopsia Solo una nota en un seguro de vida sobre un accidente industrial Trabajaba con patógenos peligrosos, ¿no? Supuestamente Ya no cree que hay algo más Es quien encontró el informe Decía que había algo raro ¿Raro por qué? Muchos espacios en blanco y faltaba información No lo investigó a fondo Y no se te ocurrió preguntar, ¿verdad? ¿Me dices que la he cagado? No, que va Solo que confías mucho en la opinión de Yano Eso es todo Yano me dio una identidad Me dio un nuevo propósito Después de que Versalife lo estropeara todo Me ayudó a ver cosas que no había visto antes ¿Como qué? Como algunas teorías de la conspiración que no se alejan demasiado de la realidad Después de lo de Panamá no me creí la mierda que contaba Paikus sobre el incidente Sobre sus causas Y luego la cosa se nos puso chunga a los aumentados Y Yano me dio la oportunidad de luchar Yendo por los hombres entre las sombras Trabajando contigo No dejo de pensar en lo que dijiste Lo de culpar a la ARC por un asalto que hace que parezcan terroristas Una investigadora de Versalife aparece muerta, envenenada como Racker Es una especie de arma biológica La tarjeta de Miller ayudará a averiguarlo ¿Como? No te sigo Los intercambios de la SRN se guardan en la nube Si inicio sesión con la tarjeta de acceso de Miller Podré escuchar entera la conversación que tuvo con los jefes Mierda, Adam, esto no es como poner un micro Tendrás que estar ahí Qué mal Un buen rato, si alguien te pilla Es un riesgo que asumiré Tú decides Pero quiero estar conectada y escucharlo todo mientras estés ahí dentro Ten cuidado, tío Llámame cuando accedas a la máquina Bueno, volvemos al G-29 Ah, bueno, estamos al lado Escalería de pega A ver si hay algo luego Hola Me he enterado de lo de Racker Es horrible, Adam Era nuestro líder ¿Qué dirección tomará ahora el movimiento? No sé Mierda, espero Que no sea así Sí, al final ¿Qué tal con la doctora Osen? ¿Te ha hecho las pruebas? Adam, te juro que las pruebas que me hicieron son más estresantes que la... Esto también Nada nuevo Vamos directo, Sandra O sea, va a quedar hecha Con Chaxi en el área a ver si hay algo nuevo Bueno, bueno, bueno Allá vamos Quería hablarte de una cosa Claro, tampoco he hecho ningún evento en sí de historia principal Sí, supongo que por eso Ya estoy dentro No se llega a examinar su... Más antes de encender esto ¿Y si no? ¿Y si no? Pero las grabaciones holográficas ocupan mucha memoria virtual Así que... ¿Qué tiling me sale en estas secuencias? Creo que tendré que improvisar Exacto Pero el chip espía sigue en su sitio Así que ambos lo sabremos si lo conocéis Buena suerte, Adam Bueno, al menos las secuencias estas tienen una calidad de imagen superior a la anterior Eran una chapuza Eso que el trailer era la hostia He hecho por Square, seguro Es distinto Coño Bienvenidos a la realidad virtual ¿Qué hago yo? Ah, coño Encuentré el acceso de todas las torres de datos Usa el pirateo remoto en los bloques del servidor para despejar un camino y llegar a zonas inaccesibles Ten en cuenta los dispositivos de seguridad Si alguno se activa, sonará una alarma y todos los obstáculos pirateables se reiniciará Bueno, tampoco sería un fracaso Un fracaso Un fracaso Ah, vamos a ver Seguimos bien. ¡Wiii! Uno, creo que... Ahí hay otro Ah, perro Otro ahí, vale, tenemos O menos el otro estará ahí al fondo Vale, ahí arriba Ah, tú nos vienes alto Ah, maldición Brao Vale, eso tampoco ayuda Uf, 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 que me la juego un poquillo Ok No, no, no No, no, no No sé muy bien lo que hago, pero bueno. No está abierto esto. Amigo. Vale, desactivado. Hostia, la cámara. No, con eso quito la cobertura. Interesante. Aquí no tengo aumentos para hacer nada. Porras. Miren esta ahí. Vaya, había otra entrada. He, he, he. Vale. Ver la seguridad de mierda. No me fío de las cámaras porque a veces parece que no te estén viendo. No. No. No se ha bonito. No. 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 ¿Los atentados de Praga? ¿La intrusión en Versa Life? ¿Y lo de Dubái? En los cinco ataques participaron terroristas aumentados. ¿Queda eso claro? De acuerdo, pero... necesito los informes para poder demostrarlo. Porque la ARC no opera en Norteamérica. Llamada Hong Kong Alpha 1-0. Mensaje prioritario. Llamada Hong Kong Alpha 1-0. Racker podría sospechar. Entonces es hora de que use Orchid. Díselo. Matar a Racker... ¿Seguro que es una buena idea? Es decir, facilitará las cosas durante la fase 2, pero... Es que dudas de mí, Joseph. Yo solo... ¿Y si el resto del Consejo no aprueba tu decisión? Parecen menos cohesionados. La muerte de Racker puede molestar a algunos. Pero ahora Brown es el único al que prestamos atención. Con Racker muerto... Estoy seguro... Moverá pieza. Hazlo. Terminar. Alex, ¿has escuchado eso? Y tanto. No me digas que no es la prueba que buscamos, Adam. Esto es gordo. Ya no tiene que saberlo. Esta vez quiero hablar con él yo. Arreglalo y dime dónde. Veré qué puedo hacer. Hasta luego. Eh, nada interesante. Hostia. ¿Qué estás haciendo aquí? Desviar, obstruir. Podría hacerte la misma pregunta. Podría hacerte la misma pregunta, Adelara. Estoy preocupada por Vince Black, el jefe de nuestra división de crimen organizado. Iba a dejar un mensaje al director Miller preguntando por él. Black sigue bien infiltrado en la organización de los Air Valley, ¿verdad? Tan profundamente que a veces puede ser complicado regresar, sí. Debería reunirse una vez al mes conmigo para ayudarle a regresar a la superficie, pero no se presentó a nuestra primera reunión. Por lo que sé de los Air Valley, su influencia se extiende más allá de la República Checa. Quizás haya salido de la ciudad. Tal vez. ¿Podrías ayudarme a averiguarlo? Bueno, sí parece que... Disimulemos. Claro, creo que podré investigar algo por ti. ¿Cuándo fue la última vez que supiste de él? La primera y la última fue en su despacho hace unos días. Parecía... inquieto, algo nervioso por encontrarme allí, ¿sabes? Bueno, entonces echaré un vistazo por su oficina, ya que estoy aquí. ¿Por qué parar ahora, verdad? Escucha, Adam, Leon espera mi primera tanda de informes y seguro que al director Miller no le haría ninguna gracia encontrarnos en su despacho, así que... Si no hay nada más, creo que es el momento de marcharme. ¿Hay algo en la evaluación psicológica de Black que te haga pensar que podría obstaculizar al grupo de operaciones? ¿Es posible que esté actuando por su cuenta? El ser humano está predispuesto a dañar cualquier cosa con la que se ponga en contacto. Claro que es capaz. Yo lo soy, igual que tú. ¿Entonces esas evaluaciones psicológicas que realizas con él no sirven para determinar lo que podría hacer? No tengo una bola de cristal. Y la última evaluación de Black es anterior a mi llegada. En cualquier caso, me sirvió para comprender a qué se enfrenta a nivel del subconsciente y que puede estar en apuros. Ojalá tuviese algo más concreto que te ayudase a continuar. Igual que tú, dice, que cabronada. Según nuestros actos. Jugando, me refiero. Dijiste que Lyon espera tu primer grupo de informers. ¿No respondes ante el director Miller? Soy una empleada civil especializada en la adecuación a operaciones encubiertas. No eres un agente. ¿Por qué has querido trabajar con police? Empecé a trabajar en Limb International ayudando a los pacientes a soportar la presión que supone un aumento. Después del incidente necesitaba cambiar mis intereses. Así que trasladé mi consulta al sector público. ¿Entonces respondes ante Joseph Manderley? La idea de montar una consulta psicológica en nuestras oficinas de campo fue de yo. Pero escucha, Adam. Tengo una pequeña montaña de expedientes de agentes por procesar. Si no hay nada más... Ah, Manderley. Ah, vale. Joseph Manderley es el que hemos visto en la grabación del bigote. Este es en Deus Ex. El de Warren Spector es... El director de la UNATCO, si no me equivoco. Ahí sale bien. Insistir. Sí, probablemente tengas razón. Pero siento curiosidad por saber de dónde procede Manderley exactamente. Dicen que pisó bastantes cabezas para conseguir su puesto en el Geo 29. Debe de tener amigos muy influyentes tirando de los hilos. ¿Por qué ese interés en el jefe? Me gusta saber quién es quién. Si Joe tuvo ayuda, fue de personas que compartían su punto de vista sobre lo que este grupo podría llegar a ser. En cualquier caso, creo que de verdad sería mejor salir del despacho del director Miller antes de que regrese. Si me disculpas. Vale, tenemos la visión ahí. ¿Se la ha visto? Que decline es... Y... Me... Cal processing. Anomalía detectada. Iniciando un programa de rastreo. Acceso concedido. Ah, una mira. Ah. Eh, ahora. No sé si esto no es tufa. Ve. Pues... no sé. Hemos completado esto, no sé que nos digan algo más. Claro, aquí está el despacho del tío que nos ha dicho la psiquiatra. Eh, vamos a dejarlo aquí porque a lo mejor vete a saber tú si es largo esto. Tenemos que descubrir qué ha pasado con este. No sé si es el agente del principio del juego en el prólogo. Está infiltrado, no estoy seguro. Lo que falta es... Precimistamente optimista? Eso existe mucho. La clave está en mantener la concentración. Los Edvali llamaron a ese tal Constantine Se supone que tiene que intimidar No sabemos el apellido de Constantine Pero hasta que murió en el atentado de Roushich Era un miembro de alto rango de la mafia de los Edvali Y respondía ante Otar Bokkoveli Sospechamos que tiene muchas conexiones en los niveles más altos de la organización Hasta llegar a Raditz Nicolache y más arriba Entre tú y yo Sospecho que es un pajaco No sé, esto no me da buena espía En Golem City Por un momento pensaba Que era el que nos ponía fino Los aumentos Bienvenidos Víctor Marchenko Ahora difunto Era el principal arquitecto y diseñador del colector de conciencias El dispositivo que pretendían emplear para combinarse con la singularidad Va a quedar Pesimistamente optimista ¿Eso existe? Ah, Wasim Alam El jefe de los niños Antiguo doctor y cirujero de la clínica Lin Antes de pasar a actividades más rentables Ha trasladado el enfoque y el calculador que usaba Para salvar vidas a sus actividades con su hermano Salar No tienen nada, ¿eh? El Juggernaut ni ya no hay conexiones con nada Y esto Los nuevos hijos de la libertad Bueno, primero tenemos que ver Los nuevos hijos de la libertad o NHL Son un pequeño grupo de militantes constitucionalistas y separatistas Que actúan en el territorio continental de Estados Unidos Especialmente en la región del noroeste del Pacífico Su revista a la opción A un régimen cada vez más autos Su misión es luchar contra la influencia y el control De un grupo de personas desconocidas A los que llaman Illuminati Y emplean tácticas estratégicas de guerrilla Se sospecha que tiene enlazos con Yaro Y el colectivo Juggernaut Bueno, gente, si vamos a dejarlo aquí Creo que no ha quedado muy largo Pero es un objetivo cumplido Y siempre me da un poco de cosa Si misiones estas se alargan demasiado, ¿vale? Bueno, si es corta la juntaremos con otra Igualmente no tenemos más O sea que... Bueno, supongo que al salir de aquí Seguramente habrá alguna llamada O algo por el estilo Es igual, lo dejamos aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos Y acuérdense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!